Música Hey buenas a todos chicos estamos aquí en otro nuevo video para el canal Estamos en la movilidad de Crazy Walls Hace tiempitos que nos traía este modo de juego No ya esperaba ya esperabas chicos Bueno la verdad a mi yo lo quiero subir ya hace tiempitos también El problemita era que no Mmm Como Lo quería subir pero sé que este juego no tiene mucho mucho apoyo Como tienen el resto de videos de Minecraft Como son los Skywars Bueno el resto de movilidades que normalmente subo Que es Skywars y Bedwars Tienen mucho más apoyo que Crazy Walls Y por ese motivo no lo he subido a Crazy Walls Pero a ver Si le dais bastante apoyo me da a entender que quieren que lo suba y lo subiré Igualmente si no le dais bastante apoyo Pues cuando quiera subirlo pues lo subiré y se acabó Viste tampoco es que yo aquí tenga mucho inconveniente Yo lo único que quiero Es este Jugar lo que a mi me gusta Y que a ustedes también les guste O sea ya está Claro o sea si le dais Hombre Ahorita no Ahorita no que estoy en plena grabación Ahorita no Siempre pirata aquí molestando Viste Pirata le iba a decir para jugar ahorita con él Pero no me ha contestado Entonces por eso No estoy con él Y tal cual Y ahorita justo cuando ya estoy grabando Me Se le antoja de llamarme Viste Pero bueno chicos Entonces aquí estamos en Crazy Walls Y A lo que venimos A lo que venimos Y a lo que entraron por el título A ver Que había pasado con mi canal chicos Pues soy tan pelotudo Te lo juro Tanto pero tanto Yo me cojo esta No me alcanza para nada más Verdad No Me alcanza para las botellas de experiencia Que me las voy a comprar Y Poco más Esto era de ahorrar mejor Pero bueno A ver Esto por aquí Aún me queda bastante tiempo Dime que me toca algo bueno Vale 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 Nosotros nos vamos a tirar esto Como quien nos quiere la vida Y así A ver Cuanto es lo más rápido que hago A ver Voy a quedarme mirando para arriba Cuanto será lo más rápido que hago A ver A ver a ver a ver Quisiera saber Espérate que soy retrasado Ahí Ahí Mirando todo para arriba Ahí A ver Tu sabes Soy algo lento Bueno Entonces eso chicos A ver Voy a encantar primero Esta pecherita Protección contra proyectiles Yo me cago en mi vida Te lo juro O sea Vaya Suerte de caca Logro tener yo a veces ¿No? Protección 1 Listo Dime que esta espada Filo 1 Vale Ok Eh No se porque le encantó esa Si igual no No me la he de poner Pero bueno A ver Entonces dejamos esto por aquí Esto por acá Estos bloques por aquí Y esta por acá Y la brújula por aquí Vale Bueno La brújula acá Mejor Ahí Ahí Listo Un minuto y medio Nos queda un minuto y medio Y chicos ¿Qué había pasado con mi canal? ¿Por qué La había liado? Así ¿Qué me había pasado? Pues chicos Yo me creé un nuevo correo electrónico Lo cual Ahorita el canal Está inscrito En ese nuevo Correo electrónico Que me creé Y eso es lo que yo estaba haciendo O sea Estaba traspasando Mi canal A mi correo electrónico Nuevo Que va a ser para el canal Que también me voy a crear Un Paypal con ese Y todo Para que ya podáis Donarme Los que queréis donar O queréis hacer algo más Así en especial Pues van a poder Y cuando digo Ahorita no es Ahorita no Es que amigo Por favor A ver Entonces eso chicos Y Lo que había sido Era que no se me había pasado Del todo Y entonces Yo me había liado Y yo me había liado Y muchísimo La verdad O sea Dije Ahora que hago Porque tenía O sea Era rarísimo Era raro No lo siguiente O sea Era raro Que flipas Entonces Yo me había liado Bien liado Va Y A ver A lo que venimos A ver A lo que venimos A lo que venimos Venga Te voy a reventar Como quien no quiere un mañana Adiós Aquí solo estaba yo Y este pedazo de vato Así que yo me voy a coger Lo que es Hiding Hardcore Alcore Me voy a coger En armor Voy a botarla A ver que pedo Que me ha tocado En armadura Es que soy pendejo Es que soy pendejo Pero retrasado del culo Vale Tengo armadura Me voy a encantar Lo que es la espada Porque este vato Tenía bastantes cosas Por aquí Mira Ah vale No puedo hacerme eso Voy a hacer así Rapidito Lo más rápido que pueda Ahí 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 Vale Y ahora voy a Encantar Este casco Y esta espada Vale Tengo la espada Que me voy a hacer Un filo 2 El casco No se para que lo he cogido Pero bueno Vamos a dejar por aquí Voy a coger lo que es oro Voy a instalar Verdad La verdad La verdad Si Lo voy a instalar Lo que es al orito Voy a instalar Lo que es el oro El redstone También Bueno Redstone Tengo un poquito Esto Esto Redstone Si que lo necesito Hombre A ver Esa huevada Se va a callar hoy O mañana Es que mirala Es que mirala Que yo ya me voy Primo Entonces Como era Yo tengo Dos cuentas Voy a llamar así de simple La cuenta personal Y la cuenta secundaria La secundaria Era la que me acabo de crear Lo más reciente Va Y En la cuenta secundaria Era lo que estaba Lo que quería traspasar el canal A la cuenta secundaria En la cuenta principal Tenía el canal Pero Al rato de meterme En el creator studios Para poder editar Ya no lo tenía Si Así Bastante raro Después Entonces En la cuenta A ver 27 segundos En la cuenta principal Yo me Yo me metía Al creator studios Así tal cual Y Sinceramente Si me dejaba Meterme al creator studios Pero Me decía que tenía Que crear un canal Para poder Este Editar los videos Y todo lo demás No todo lo que yo quería Para mi era super raro Y decía Como es eso Pero aquí tengo el canal Pero no creator studios Pero en la secundaria Yo tenía el canal O sea No tenía el canal Pero tenía el creator studios Y yo me quedaba Con una cara de Pero bueno Pero bueno primo Esto que es Que me estás contando Que me estás contando Y Así 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 Mira yo ahí te lo dejo Sinceramente Yo ahí te lo dejo Primo A ver A ver si podemos ganar Y era así de raro O sea era Meterme al canal Principal No hay creator Estudio Perdón Hay canal Pero no hay creator studios O sea Que Que me estás contando Dentro del creator studios Que me decía que crea un canal Me metía en el secundario Y me aparecía Todos los datos Del canal Entonces yo era Pero bueno Pero y esto que Y Así Todo rarito Yo estaba ahí Todo raro Todo raro Y ya está Mira Mira yo me llevo tu cabecita Y si en una de estas Nos vamos Vamos a alejar O tú te vuelves a alejar La verdad La verdad La verdad Me voy a alejar yo Me voy a alejar yo Voy a comer por ahí Mira Pues que te ha ido bastante mal Me cago en tu vida Come 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 Toma Toma No en serio Me estás jodiendo Que tienes tanta porra En el culete En serio Te jodes No Ahora Te me jodes Toma Ponemos esto aquí Otra vez Otro casco Protección 2 Vale Y estaría lo que son manzanas No tengo ya lo que son manzanas Y entonces era así Era bastante Pero bastante raro Yo no sabía por qué No tenía ni idea Ni nada por el estilo Pero bueno Uy Me falta Rexon Va Vamos a ver Vamos a ver que pedo Hijo de tu madre Mira Atrás hay otro Toma Ahí te dejo Hijo de tu Hijo de tu madre Me va a matar Me va a matar Está clarísimo Me va a matar Pero como pega Y así chicos O sea Así de raro Se los juro Entonces el video Nada más era para comentar esto aquí Mientras jugaba un poquito de Crazy World Espero también les haya gustado Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Entonces eso de ahí Eso de ahí me ha pasado Era muy raro la verdad No sabía por qué Y estaba preocupado A ver si podía pasar algo con el canal Si me tocaba crear nuevo canal Pero no Ya todo está solucionado chicos Y sin nada más que decir Espero le den bastante apoyo a Crazy World Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! I was stressed out ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!